Avanzar con la transformación En su mensaje final, Claudia Schemann planteó que el pueblo quiere que siga la transformación. El pueblo de México quiere que sigamos avanzando con la transformación. Hoy tenemos un modelo, que es el humanismo mexicano, que ha demostrado resultados. A diferencia del pasado neoliberal, donde se definía que la economía había que regarla desde arriba para que llegara abajo, que nunca fue, nosotros lo que planteamos es regar la economía desde abajo. Y hoy México está floreciendo. 3.2 de crecimiento económico, el mayor nivel de empleo formal en la historia de México, el mayor incremento salarial al salario mínimo y el mayor salario medio que haya existido en los últimos años en la historia de México, las mayores reservas del Banco de México. Hoy quiero hacer un llamado a todos y a todas, a empresarios, a clases medias, a trabajadores, a hombres, a mujeres, a todos y a todas, a que sean parte de este proyecto. Voy a ser la primera mujer presidenta de México. Soy Cintia López, yo influyo.